Hola, yo soy Jesús Jara y estoy encantado de que el Consejo Directivo Escolar del Condado de Clark me haya elegido como su superintendente. Yo estoy empezando y mi primer trabajo es escuchar a las familias, maestros, directores de las escuelas, la comunidad y los líderes de esta comunidad. Esa es una gran parte de lo que yo haré en los primeros meses. También quiero tomar un momento para presentarme y contarles por qué soy tan apasionado de servirles a sus niños. Cuando yo llegué a este país de Venezuela, yo tenía 10 años y no hablaba inglés. Mi madre, que solo tenía una educación de sexto grado, nos incultó cuando niños que la educación pública era nuestro boleto para sacar provecho del promeso del sueño americano. Y si he aprendido una cosa en mi vida, es que las madres siempre tienen toda la razón. La medida que avanzaba en la escuela, me entusiasmé cada vez más con la educación de poder desetada por mí. Cuando me gradué, supe que tenía que pagar ese regalo a la comunidad. Me convirtí en un maestro bilingüe en una escuela pública. Fui director y durante los últimos seis años fui superintendente adjuntado de las escuelas públicas del condado de Orange en la área de Orlando, Florida. Lo que mis maestros hicieron por mí cambió mi vida y me hice lo que soy hoy. Ellos eran la razón por lo que yo estoy aquí en este momento. Ser padre de tres hijos me enseñó mucho sobre educación y sobre cómo pueden ser los diferentes caminos hacia el éxito. Cada uno de mis hijos encontró su pasión en diferentes lugares en una escuela. Mi hija se enamoró de las matemáticas. Uno de mis hijos era todo sobre los deportes y el otro encontró inspiración en una clase de soldadura. Cada niño, sin importar quiénes son o de dónde vienen, merecen descubrir aquello que es lo que le entusiasma en la escuela. Todos los niños deben de tener un camino hacia un amplio aprendizaje, una y rigurosa que funcione para ellos. Y es nuestro trabajo de todos los maestros, como una comunidad, garantizar que eso suceda. Esa es la meta para lo que todos nos enforcemos. Trabajar como un solo equipo para hacer CCSD el número uno para todos los niños. Creo profundamente que todos tenemos lo que se necesita para lograr grandes cosas aquí en el condado de Clark. Nosotros, nuestros maestros, directores y personalmente, yo creo que tienen el talento. Nuestras familias tienen la pasión y nuestros estudiantes tienen todo el potencial del mundo. Nuestras escuelas han logrado un gran progreso. Están innovando. Nuestros maestros es asegurarnos de que todos los niños y los hijos de ustedes tengan la oportunidad de beneficiarse de lo que funciona mejor aquí en el condado de Clark y en todo el país. Así es como aceleramos nuestro progreso. No pretendo tener todas las respuestas. Es por eso que estoy anunciando, que estoy solicitando opiniones de todos los sectores de la comunidad. Hoy estoy anunciando mi campaña, Java con Java. Una gira para escuchar y tener conversaciones íntimas con educadores, personal, familias y otras partes comunitarios interesados en CCSD. Planeo realizar 100 de estas reuniones de ahora hasta octubre. Verteré mi corazón y mi alma en este trabajo. Espero que todos cuenten conmigo. Me comprometo a ser lo más transparente posible, a entablar un diálogo con ustedes. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero si trabajamos juntos, el futuro es brillante para el Distrito Escolar del Condado de Clark. Un equipo, un objetivo, haciendo CCSD el número uno para todos los niños. Gracias. 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 Gracias.